Hoy me miro al espejo y solo reflexiono Pienso en mi vida y todos los errores Miles de situaciones que he pasado en este mundo No encuentro la salida y poco a poco me confundo Hoy me miro al espejo y solo reflexiono Pienso en mi vida y todos los errores Miles de situaciones que he pasado en este mundo No encuentro la salida y poco a poco me confundo Mi motivación la pierdo, mi corazón no lo siento Mareas de sufrimiento chocan en mi interior El costado de mi vida lo apuñala un gran dolor Causado por mis conflictos, sufrir es mi veredicto Y en esta letra yo tristo lo que siempre guardé Lo que siempre me atormenta Porque los momentos duros pasan en cámara lenta Y a veces me pregunto por qué siento este impacto Porque con mi madre no establezco un contacto Ya no me falta su tacto Me dicen, me recuerdan que madre solo hay una Y yo desearía no tener ninguna Yo no te estoy culpando por lo que tú hiciste Pero arruino mi vida, para mí ya no existe Mi corazón, mi alma, todo lo destruiste Y es que en mi mente era una figura pura Pensar que ahora no quiero observarte ni pintura Hoy me miro al espejo y solo reflexiono Pienso en mi vida y todos los errores Miles de situaciones que he pasado en este mundo No encuentro la salida y poco a poco me confundo Hoy me miro al espejo y solo reflexiono Pienso en mi vida y todos los errores Miles de situaciones que he pasado en este mundo No encuentro la salida y poco a poco me confundo Trato de superarme, de caer y levantarme De lo malo olvidarme y en mi futuro enfocarme Pero nada sencillo, mi alma pierde brillo Mi vida se derrumba, muchas veces pienso Que acabo mi propia tumba Los problemas en mi abundan Y casi nada cesa Llego al final de uno y de repente otro empieza Mil dolores de cabeza que día a día enfrento Por dentro destruido, aunque zunco estar contento Vivir en esta tierra es demasiado duro Miles de obstáculos, millones de muros Pasadizos oscuros, por los que yo procuro No darme un solo paso, aunque me sienta un fracaso Yo seguiré luchando, no se como ni cuando Lograré ser feliz Seguiré avanzando sin procurar un desliz Se llenara de luz cualquier futuro gris Yo seguiré luchando sin descanso Merit Mercenario Salgo Gracias por ver el video.